Yo creo que precisamente es en épocas de crisis donde hay que poner la carne en el asador. De hecho, hay un dicho que a grandes males, grandes soluciones. Porque independientemente de cualquier crisis que haya, el dolor no entiende, ni de guerras en Ucrania, ni de pandemias. El dolor existe y tenemos que darle solución a los pacientes. La inversión en tecnología y en tecnología con una base científica detrás es fundamental. Y francamente, la base, el sustento, tanto comercial como científico que tiene Nesa, la verdad que dista mucho de otras casas comerciales. Nesa es súper rentable desde un punto de vista laboral, no solo por el aumento de facturación que tienes, sino porque además creo que es una tecnología donde te gastas el dinero, pero la amortización es rápida. La inversión para los profesionales yo creo que no se debería ni plantear. Yo creo que, igual que el paciente no debería cuestionarse cuánto le va a costar el tratamiento para mejorar su salud, los profesionales tampoco deberíamos cuestionarnos cuánto va a costar el dispositivo. De hecho, en las tres meses en las que yo llevo con el dispositivo, ya está siendo rentable. Es una apuesta segura en ese aspecto. Nosotros tenemos la Nesa simplemente desde hace unos meses. Lo que estamos planteando ahora, o que estamos haciendo en la clínica nueva que estamos montando, un box dedicado 100% a la Nesa. Estoy planteándome adquirir una segunda, pero he calculado que entre cuatro y seis meses estaría rentabilizada y a partir de ahí son beneficios. Seríamos muchísimo más operativos con varios dispositivos de Nesa, porque nos permitiría seguir estando como instructores en las clases que nos toca dar y simultanear los dispositivos permanentemente para que de manera pasiva los pacientes que vienen por trastornos de sueño y con los cuales se trabaja una Nesa pasiva, poder simultanear los tratamientos. Y eso operativamente y económicamente es fabuloso. Tengo una óptica, a lo mejor, un poco particular del tema de las crisis. Creo que las crisis son cíclicas. Entonces, yo creo que debemos no focalizarnos tanto en el componente de la crisis que va a ser más o menos pasajera, sino ver las novedades y sobre todo la parte positiva de lo que en concreto esta tecnología puede aportarnos. Es bien sabido por todos que en las crisis aquellos que tienen una cierta visión de futuro y apuestan sin miedo por las novedades, con valentía y con un impulso sobre ello, salen reforzados de esas crisis.